En esta oportunidad tenemos a Javier Martíneao. Nace el 12 de junio de 1802 en Norwich, Reino Unido. Martíneao está considerada como la primera socióloga. Además, su presencia destaca en el ámbito de la política, periodismo, religión, educación y migración. Y es una de las primeras sociólogas que realiza el estudio de la equidad de género. Su obra, How to Observe Morals and Manners, debe ser tomada como una de las más importantes para la sociología, pues aquí se realiza el análisis a las costumbres sociales en Inglaterra y Estados Unidos. Años más tarde, hizo un largo viaje por el Oriente y sus experiencias las volcó en un libro publicado en 1848. Durante varios años colaboró con el periódico Daily News, escribiendo aquí más de mil artículos. Los escritos de Martíneao sintetizan y popularizan la investigación contemporánea en economía, política y sociología. Su liberalismo radical y feminismo incitaron a varios pensadores victorianos a tratar más abiertamente sobre temas sociales y de la mujer. Martíneao muere el 27 de junio de 1876 en Namberside, Reino Unido. Después de ello, su legado prodigioso y versátil, disperso en varias revistas y publicaciones biseláneas, fue gradualmente olvidado e infravalorado en estudios literarios y de la historia cultural. Gracias. 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 Gracias.